Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas? Saludos cordiales para todos y todas, como siempre, yo soy JJ, este canal es de esparzados los mejores tips, actualidad, novedades y todo lo que tiene que ver con el bajo mundo del PlayStation 4. Bienvenidos mis amigos, un abrazo fuerte, sincero, cordial, grandioso para todos ustedes porque se lo merecen. Muchas gracias por estar hoy por aquí acompañándome en este nuevo video, mis amigos. Hoy les voy a contar la mayor troleada que me ha pegado a mí un videojuego. Sí, mis amigos, ese videojuego que en mi vida me ha hecho sentir el mayor tonto de toda mi existencia, parceros, la verdad. Me gustaría también que me contaran sus historias abajo en la casilla de comentarios, que me comentaran o me contaran cuál ha sido ese juego también que les ha tomado el pelo, que los ha troleado y el por qué. Así que, mis amigos, la invitación para que se me sienten, para que se me pongan bien cómodos, porque vamos con la intro de 10 minutos y continuamos. ¡Ay! Bueno, mis amigos, antes de continuar con este video, quiero enviar un saludo bien especial, un reconocimiento y mis agradecimientos al parcero Neon Gameplay, que se ha unido como patrocinador directo del canal. Gracias, parcerito, por todo el apoyo que les ha dado el canal, por tus vistas, por tus likes, por tus comentarios, por estar siempre pendiente de los videos del canal y también por el patrocinio, parcero. Muchas gracias, Dios te colme de bendiciones a ti y a toda tu familia. Mis agradecimientos, parcero. También agradezco a todos los amigos que están utilizando mi código de creador al hacer sus compras en Fortnite o en la tienda de Epic Games. Ya saben, mi código de creador, ahí lo estarán viendo en pantalla o lo pueden encontrar abajo en la descripción de este video. Desparchado GT. Muchas gracias. Bueno, mis amigos, ahora sí les voy a contar cuál es ese juego que me ha hecho sentir un completo estúpido, me ha hecho sentir el tipo más ridículo de toda mi vida y eso que no he jugado pocos juegos. Vengo jugando desde finales de los años 80. Mi primera consola fue el Atari 2600. Muy seguramente no habías nacido, pero googlea Atari 2600 para que más o menos entiendas de qué te hablo. Bueno, parcero, sí, es ese juego que están ustedes viendo ahí en el video de fondo, en el gameplay de fondo. Es Metal Gear Solid V The Phantom Pain de la empresa Konami, del desarrollador Hideo Kojima o Hideo Kojima, como se mencione. Y resulta que es que este bendito señor me ha puesto a darle vueltas a todo ese bendito mapa de ese juego, como es de extenso, por lo menos me parece extenso a mí. Muchas cosas por hacer, misiones primarias, misiones secundarias, tomar puestos de avanzada, matar enemigos. Bueno, hay otra cosita también que no les he contado y es acerca de ese cacho que ustedes están viendo en el personaje y se los voy a poner, mejor dicho, en zoom para que vean. Resulta que si tú juegas ese título, procura por no matar los enemigos, más bien por desmayarlos, privarlos, noquearlos, pero no los vayas a eliminar porque si no ese cacho se te va a empezar a salir, a salir, a salir mucho más al personaje. Bueno, a ti no, al personaje. Y resulta que ese personaje va a mantener a toda hora ensangrentado, con moscos encima, rodeándolo y es bastante desagradable. Entonces, si no quieres tener un Snake desagradable, procura por no matar los enemigos. Además, que hay que extraerlos para llevarlos a la base madre. Bueno, también hay que ser un poco exclusivos, no ir pues extrayendo al perro y al gato, sino más bien fijarnos en las capacidades y en base a eso pues llevárnoslos o dejarlos por ahí tirados. Hay mucho donde dejarlos tirados. A eso sumémosle también el sombrero de pollo. Cuando empezamos a hacer misiones y no somos capaces y tenemos que repetirlas una o dos veces, como a la segunda o tercera, no creo que es a la tercera vez, sale una opción que es equipar sombrero de pollo, que es un total troleo y encima por allá sonando como un cacareo de gallina. O sea, te están queriendo decir que eres una gallinita porque no eres capaz de hacer una misión que bueno, sí, son difíciles, a veces son difíciles, pero claro, al desarrollador le parece muy fácil y pues cree que para nosotros es muy fácil y pues ahí nos da ese troleo también del sombrerito de gallina. Bueno, en total, parceros que lo ponen a uno a darle vueltas al bendito mapa, a hacer misiones y cree uno que está en verdad manejando al Big Boss, al Macho Alpha, al Jefe Lomo Plateado y resulta que al final del juego todo es una mentira. Bueno, Fideo Kojima es así, yo ya he jugado anteriormente otros Metal Gear desde Playstation 1 cuando jugué con Solid Snake o su nemesis que si mal no recuerdo se llamaba Liquid Snake, que eran más o menos como dos hermanos que los habían creado genéticamente y uno había sacado los genes recesivos y el otro había sacado todo lo mejor de este Big Boss con el que supuestamente nosotros estamos jugando en Metal Gear. En ese Metal Gear de Playstation 1 también me pegaron una troleada bastante, bastante monumental, parceros, porque me imagino que muchos de ustedes no saben ni de qué les estoy hablando. Bueno, es una de las entregas, no digamos que es la primera porque la primera fue mucho antes, pero digamos que ese sí fue el primer Metal Gear que yo jugué en Playstation 1, parceros. Y bueno, parceros, era ese tiempo en los cuales uno acá en Colombia, eBay, compraba tres disquitos piratas. Ojo, no estoy fomentando la piratería, pero pues así fue que yo conocí el Playstation 1. Compraba tres jueguitos piratas, tres, por cinco mil pesos de ese tiempo, por cinco mil, no cuatro mil, cinco mil pesos de ese tiempo. Que, mejor dicho, era un regalo porque hoy un solo juego de Playstation 4 vale 170, 180 mil pesos. Entonces, resulta, parceros, que en el Metal Gear de ese entonces, el Metal Gear para Playstation 1, la misma cosa. Llaman a este gran personaje, el Big Boss, o mejor dicho, el hijo de Big Boss, para que vayas enfrente a un grupo terrorista que se han tomado una base militar por allá en el Polo Norte o en Canadá. No sé en dónde hicieron la acera que eso había pasado. Y, bueno, entonces uno llega allá con el muñeco, se infiltra porque esto es un juego de infiltración, de espionaje, es un juego táctico. Y, bueno, se infiltra en esa base, empieza la misma cosa, a eliminar enemigos. Ahí sí no había, pues, esa penalización de matarlos, o sea, ahí sí había que eliminarlos. Y, bueno, en fin, resulta que era para desactivar un arma nuclear que era un robot que se llamaba Metal Gear, era el Metal Gear. Y resulta que empezamos a hacer las misiones, empiezo yo a hacer misiones, esto y lo otro. Y a lo último, era como con una tarjeta de crédito, era una llave digital que había que hacer varios procesos con ella, ya prácticamente a lo último. Y resulta que cuando uno cree que ha desactivado ese arma, ese Metal Gear, ese gran robot, y, bueno, ya se siente uno empoderado, se siente uno un héroe. Golpe en las pelotas porque antes resulta que estaba desactivado y con lo que uno hizo activó ese arma, ese robot. Y, bueno, otra vez a hacer peripecias para poder ganar y salvar al mundo. Bueno, mis amigos, ya les conté entonces cuál es ese juego que me ha troleado, que me ha tomado el pelo. Me gustaría saber cuál es ese juego que te ha tomado el pelo a ti. Me gustaría que me compartieras esa historia abajo en el cajón de los comentarios. Bueno, mis amigos, ya saben, dar like, comentar y compartir. Y si eres nuevo por aquí, te invito a darte un roce, un tour por el canal. Si te gusta el contenido que encuentras, suscríbete, es gratis y no te va a doler. Eso sí, activa la campana de las notificaciones y permanece bien atento a la feed de tu usuario de YouTube para que no te pierdas absolutamente nada del muy buen contenido de tus canales favoritos. Bueno, mis amigos, muchas gracias por acompañarme en este video. Ya saben, nos vemos en uno próximo, por donde más, si no es aquí, en Desparchados. Chao, chao. Se cuidan. Feos. Chao. Subject on board. Leave the rest to us.